¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee y bienvenidos a mi canal. Espero que estén todos y todas súper súper bien. Estoy muy contento. Estoy muy contento el día de hoy porque tenemos una artista nueva en el canal. Se llama Paula Fernández. Fala portugués. Yo no falo portugués, pero para poder escuchar y deleitarnos con un talento no importa el idioma. Entonces vamos a escuchar a Paula Fernández. Muchas gracias a Karina por su aporte. Gracias por esta hermosa sugerencia. Vamos a ver qué onda con esta artista. Si es, trae música suave, si trae rock, pop, boleros, no sé qué traigan. Pazaro de fogo o de fogo. Tengo muchísimos suscriptores de Brazil. Ya me dirán qué significa esto. Pero bueno, es en vivo. Amo los en vivos. Amo los en vivos. Son fantásticos. Entonces bueno, vamos a acompañar. Acompáñame a descubrir a este nuevo artista, Paula Fernández. Si tú como Karina quieres aportar al canal, te dejo la información aquí abajo para que tu reacción esté aquí, así exprés, para que no tengas que esperarte un mes a que tu servidor se desocume porque tengo mucho trabajo. Gracias a Dios. Y este espacio, por ejemplo, ahorita ya son prácticamente las 11 de la noche. Tengo que hacer un espacio de la tarde. Aunque me levanto el día siguiente a las 5, no importa. Para mí vale mucho la pena que se tomen la molestia por telacanal y que quieran que esto vaya a crecer. Entonces, con mucho gusto lo hago. Escuchemos a Paula Fernández con Pazaro de Fugio. ¡Pazaro de Fugio! suena muy similar tal vez conozcan a Shania Twain Shania Twain un artista muy popular en los noventas suena muy similar una voz exquisita te estás comiendo un pie de esos finos de esos caros que bárbaro de tirar o teu sosego ser bem mais que un amigo no diga me encanta como el falsete le sale tan natural que no podemos ni llamarle falsete que bárbaro que bárbaro a una voz exquisita el sueño que el sueño Aparte que bien toca la guitarra De locura Arriba las garotas No aprendí a agradecer a R.B. Híjole, ¿qué podemos decir de Paula? Qué bonita sorpresa Karina, tienes unos gustos musicales tremendos Primero tengo que decírtelo Porque prácticamente todas las reacciones que me has sugerido Han sido de mi agrado Y mucho, muchísimo Qué bonito descubrimiento Es una voz tan bonita, tan suave No sé tú que hayas sentido Te da mucha paz escucharla cantar La manera en la que toca la guitarra es Insisto Perdóname la comparación Pero sentía que estaba en un restaurante De esos caros Comiéndome un pie gourmet Así Tan Qué maravilla de canción Aunque no la entendí ni papá O en algunas palabras Pero qué maravilla de canción Todo lo que transmite Pero todo es la culpa de Paula Cómo canta Lo que canta Qué voz Wow Canta tan lindo Qué maravilla Qué buena voz Muchas gracias Karina Nuevamente por Por traer este contenido al canal De mucho valor Fantástico Hay que seguir escuchando más de esta persona Que tiene un talento Así Altísimo Un rascacielos Entonces familia Muchísimas gracias por ver esta reacción Yo te agradezco muchísimo tu tiempo Y bueno Si tú como Karina Nuevamente quieres que La canción que Que a ti te gusta La podamos reaccionar Y escuchar No nada más yo Sino toda la comunidad del canal Dejo la información aquí abajo Siempre es bueno seguir creciendo Y escuchar Cosas Extraordinarias como esta Dios te bendice Pórtate bien Cuídate mucho Y nos vemos pronto Salve Bye